Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo. Porque yo podré querer a otras tanto como te amaba a ti, pero a ti nunca te amarán como te amaba yo. De Ernesto Cardenal. Poema.